¡Circula! ¡Circula! ¡Comunicación! ¡Circula! 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 ¡Mirá para adelante! ¡Están sobrando muchos! ¡Mirá para adelante! ¡Comunicación! ¡Pedicente! ¡Circula! Sí o de una obstrucción! ¡Bien El Lúcio! ¡Mutro bien! ¡Vale! ¡Balera! Ya está acá. Ya está acá. Ya está acá. ¡Arriba! ¡Pasa! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Golte, negro! ¡Argala, abril, abril! ¡Pasa! ¡Los! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Cerca, rápido, Rosh! ¡Rápido! 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 ¡Solo fuerte y rápido! ¡Sigue, sigue! ¡Endereza la carrera, el apodo! ¡El apodo, Caldera! ¡El apodo! ¡Quedate ahí firme! ¡Para adelante! ¡Palo! 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 ¡El Team Benja! ¡Palo! 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 ¡Lo tenés, ya observo! ¡Lo tenés en el observo! ¡Sí, Carvín! ¡Mapo! ¡Palo! 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 Gracias. 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 ¿Cómo va este partido? 5-3 ganaba Uruburé. Dale, negro, dale. Creo. Gracias. Gracias, señor Alvarado. Gracias. Gracias, señor Alvarado. ¡No salen a las campañas! ¿No salen a las campañas? Se unido de la compañía, ¿no? ¿No salen a los campañas? Gracias. 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 Cota. Insegura. Segura, dale. Arriba, arriba, arriba. Dale, sale, dale. Dime, ¿quién está en el nuevo? Por SPVM. Capitán. Capitán. Gracias. No sea pobre, se saluda. No, 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 no. Vale. No, 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 no. el eso siempre es así. ¡Papun! 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 Y acá, qué teATE. Como la que esa es mi libro. La única que me metí en que probé la era. Mirá Dios, tenía seis encima. No tenía otra. ¿Qué es eso? ¡Bacu! Dale, dile. Me voy a poner las chanclas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, porque ahí intenté algo. Acá fue culpa mía, me fijé un peonazo para ti. A ti. Esa es así. No, no, mira el péndulo. No, ahí se lo dice Rafa. Ah, pero no lo vi. Esa es una cosa de juego. Esta está mal, te voy a frenar. No, este es el río. No, pero el péndulo ya te habían dicho. ¿Qué era? ¿Qué les pasa? No, lo dije yo. Te cae Capel de Alba y Talon No pasa nada ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! Te dije que me la perdones Porque me sobran A la pelota, a la pelota, a la pelota Me compras algo para tomar y te lo pago Me das permiso Aletín, anda hermano Aletín, dale Dale Camonte, dale Te la pago Hola Matis Sabes que me preguntaba M17 Me preguntaba, estaría bueno que estuviera por estos lados Es más, recién estaba chateando con Charly También le iba a decir, estaría bueno que tenés una vuelta Sí, viste Ah, y sí, perdón Sí, sí, sí 17 también Igual, tenés Fichture Mati Eric Carmen Que facha, mole Ahora sí No, no, pero en Paraná en Copa de Oro Este es el que hicimos repartido Este era un partido, o para perder o para ganar Voy a hacer cualquiera que goce Pero ellos estaban jugando con la mano Pero ellos estaban jugando con la mano a la media Amigo, para... ¿Estabias? Era un partido Estaba para acá La patada de papel Buenísimo Este es el mejor de la cancha Este es uno bochón Yo la agarraba el chabón Giraba un paso de 20 metros Y así un rato de la cancha Estaba a la misa ¿Cuánto anda? 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ah, bien lindo! ¡También, el alcociente! ¡Dolme, botón! ¡Dolme, botón! ¡Arriba! ¡Está Felipe! ¡No hay un opul ese! ¡Está! 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 Este pasito iğ Hay algo ahí ¡chachos, acá tienen agua para el que quiera! ¡Ticha de alta monosa! tipo Mirco es un pecátuo por ejemplo hay el jokows Cuando recién, cuando me lo echó en el parcial, no se acuerda, está con la pelota acá, cuando se ha puesto en la marca. Pero fue tira, tira derecho, pero estaba en la marca. No, no se acuerda. Eso es lo que me cae, se ha vivido. A mí me lo ve, esto es el mejor. ¿Vale? No, no, se me lo vea, no, 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 no. ¡Oh! No, 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 no Están enredando, los de negro, sin cabezas, carlos. ¿Me das, Tato? Eh, Mateo. ¿Cuál es la gente de la Pau? 500 más. ¡Adiós! Yo quedo sin una foto. Estar el cuchón así. ¿Se pudrió, se pudrió? Así, estar el cuchón así. No, no se pudrió.